Con una competencia de la Liga Costera, se inauguró oficialmente el Natatorio de Santa Teresita. Sí, ya comenzamos con la primera competencia de la Liga de Natación de la Costa, que también la hemos podido crear este año, con ya las dos piletas que teníamos, la de San Clemente y la de Marrajo. Y ahora sumamos la tercera pileta, climatizada, abierta a toda la comunidad, de manera gratuita. En las otras dos piletas, alrededor de 1.200 chicos pasan por semana. Nosotros aspiramos que en estas piletas sea un número similar, que además puedan venir los adultos mayores. Está abierto a toda la comunidad, a todas las edades. Se distribuyen los horarios según también las edades o las actividades que se desarrollan, cuando está, por ejemplo, la Escuela Municipal de Deporte. Así que hay que venir a anotarse. La semana pasada estamos anotando, tenemos cerca de 300 inscriptos en estos primeros días, de manera presencial acá, entre las 5 y las 7 de la tarde. Y después, bueno, están todas las actividades en este complejo deportivo, que también es sede del CEMAR, del Centro de Alto Rendimiento de la Municipalidad, que ayer estuvimos con los testeos y con los primeros trabajos con aquellos deportistas destacados de nuestra comunidad, que, bueno, contamos ahí con asesoramiento de profesional de primer orden mundial. Así que aspiramos a que también tenga una política exitosa, como es en general la política de deporte. La idea es que esté abierto todo el año y con este complejo deportivo tenemos planeado en este verano hacer la primera experiencia de colonia municipal de vacaciones, que esté abierto para todos esos padres que tienen mucho trabajo en el verano y que a veces no tienen los chicos la posibilidad de ir a la playa o de tener un momento de recreación. Bueno, nosotros vamos a organizarlo en este complejo deportivo. Vamos a hacer la primera experiencia para después poder replicarla en las otras localidades. Esto es un servicio que el próximo año ya lo podamos llevar adelante en todo el distrito.